¿Qué es la salud mental? Y que es tan importante como las huelgas, las protestas, la crisis social, la crisis económica y la crisis sanitaria. Elizabeth Carbonell, ¿cómo te va? Muy buenos días. Soy psicóloga, psicoterapeuta y educadora. ¿Qué tal? Digo, hola, buen día, buen día a todo el público. Y qué bueno, me parece súper importante que se pueda tocar el tema de salud mental, entendiendo lo que dice la OMS, que es la capacidad de tener bienestar en general y reconocer la capacidad que todos tenemos para afrontar también las dificultades como la que estamos viviendo hoy en día. Separemos la conversación entre adultos y niños. Comencemos por los adultos. Hay esta sensación de que ya no puedo más, ¿no? Son dos años y es, digamos, problema tras problema, crisis tras crisis. Y no hay por donde uno ve una salida, ¿no? Así es. Es una mirada quizás que estamos notando en el aumento de cuadros como la ansiedad, que es esa mirada catástrofe al futuro, o también la depresión, que es la desesperanza, la tristeza en exceso, y que ha despertado pues muchos cuadros de estrés, estrés más allá de lo normal, porque el estrés es normal que tengamos en la vida diaria. Pero cuando tenemos esa hormona llamada cortisol que está en aumento dentro de nosotros, bloquea nuestra capacidad de ver con objetividad las cosas y nos hace caer en una mirada bastante negativa. Definitivamente tener el pensamiento negativo va a traer como consecuencia emociones que no son saludables y eso va a repercutir también en un estado físico que no es saludable. Eso hay que tener clarísimo, ¿no? Que hay una relación entre la salud mental y luego la salud física. Exacto. Sí, tiene mucha relación. Hoy día una de las cosas que estamos notando, sobre todo en los temas de consulta, es que las personas están teniendo muchas manifestaciones en el cuerpo de dolores, de enfermedades, que no necesariamente son por el tema físico, sino más porque no se sabe gestionar las emociones. Porque es comprensible todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, nos lleva a un estado límite. Y ese estado límite de alguna manera ha hecho que se reprima el poder salir de los cuadros de dolor. Muchas veces por pérdidas, personas que han perdido trabajo, personas que han perdido seres queridos. O sea, son muchas afectaciones que han ido trayendo esa repercusión. Deudas, desempleo, en fin. Es como que la de nunca acabar. Ahora, a los adultos, un poco haciendo ya el paralelo con los niños, a los adultos no se nos permite flaquear, ¿verdad? Es como que cuando un pequeño está mal hay que nosotros asistirlo, cuidarlo, vigilarlo. Pero, ¿qué pasa cuando es el adulto el que no la pasa bien y ya no da para más? Sí, es una realidad porque el adulto siente la responsabilidad de tener que dar soporte a todos los que tiene a su alrededor. Y entonces, de alguna manera, se siente cada vez con mayor frustración. El problema es cuando el adulto, al no saber gestionar y no saber, digamos, hablar de lo que está pasando, de lo que está viviendo, y no tener los recursos necesarios porque no los reconoce, es cuando entra a conductas como, por ejemplo, la agresividad. Entonces, en cualquier momento va a estallar. Está ya sea con compañeros de trabajo, ya sea en el medio de transporte, ya sea en diferentes ámbitos donde siente que ya no da más. Y después vienen situaciones que traen mayores consecuencias negativas, ¿no? Hay dos conceptos que me gustan mucho y uno es la empatía, el otro es la resiliencia, ¿verdad? Digamos, el ponerse en los zapatos de otro, comprenderlo, y también luchar contra la adversidad para salir adelante. Pero, vamos, no todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? ¿Por dónde podemos comenzar? Digamos, si es que detrás de esta pantalla alguien que no la está pasando bien nos está viendo y dice, ¿pero cómo hago? ¿Por dónde comienzo? Sí, mira, Nicolás, has tocado un punto que me parece importante. Hay algo que todos tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo interpretamos las cosas? Mucho va a depender de un sistema de creencias que vamos teniendo internamente. Pero hay una, vamos a ponerla así, es una elección que uno tiene que hacer. O busco crecer como persona o busco simplemente sobrevivir. Si me quedo en la sobrevivencia, me voy a quedar en una dinámica de frustración y de lamentación. Eso va a traer como resultado el vivir en un sistema de queja que me va a generar constantemente decaimiento. Pero si yo elijo aprender a trabajar en una dinámica de crecimiento, el primer paso que yo diría que tienen que hacer es comprenderse. Comprenderse qué significa. Empezar a entender cómo estoy, identificando las emociones que me visitan, identificando qué es lo que me está pasando. Mucho tiene que ver el que pueda hablar con personas que me puedan orientar. Eso es algo que hoy día se está necesitando con mucha fuerza. Para poder, desde esa comprensión, poder entender también a los demás. Si yo no me comprendo, no voy a tener empatía con los demás. Correcto. ¿Te das cuenta? Así es. Nos queda poco tiempo. Yo solamente te pido en 30 segundos. Va a quedar pendiente esta conversación porque no podemos dejar de hablar de los niños y el bullying. Por ejemplo, entre otras cosas. ¿Tiene algo que ver con la misma situación? ¿Los niños también la pasan mal por esta coyuntura? Definitivamente. Niños y adolescentes están viviendo ahorita también muchas tensiones. No solo por lo que les ha tocado ver a su alrededor, sino también por cómo ellos se sienten y no comprenden lo que les pasa. Al no comprender, estamos notando que están teniendo conductas muy reactivas. La frustración. Y eso hace que venga un tema de baja autoestima con más fuerza y el estrés aumenta con mayor intensidad. Por lo tanto, no saben cómo manejar sus emociones. Eso les está trayendo bastante dificultad en los medios donde se relacionan con otros. Y por eso estamos viendo consecuencias como el tema del bullying. Y la comunicación es fundamental ahí, ¿no? Y ahí son los padres los responsables. Así es. Así es, Nicolás. Tarea pendiente. Es necesario que hagamos un trabajo de sostenimiento y soporte emocional familiar. Crear vínculos sanos. Es fundamental eso. Gracias, Elizabeth. Muy amable. Elizabeth Caronel, psicóloga educadora, psicoterapeuta, estuvo con nosotros. A continuación...